En estos mundos por venir, que me interesa particularmente por la declinación en plural, mundos por venir, y por el hecho de que todavía seamos capaces o quizás tengamos esperanzas de hablar todavía de mundos cuando sabemos que el mundo es el constructo humano todavía. El primer punto en el que me tuve que parar fue lo que dio lugar a un texto ya hace unos años que se llama En el silencio de la cultura. Y bueno, rápidamente yo lo que me planteaba allá era reflexionar y sobre todo intentar entender qué es lo que había llevado a esto que podríamos denominar una estetización de lo social, de lo político, de la propia vida. Esta estetización, ver cómo esa reconversión de esto que llamábamos mundo pasaba por una cuestión de estetización y con ella pues el sistema económico neoliberal en el que nos encontrábamos pues se implementaba y generaba pues lo que yo odié en llamar pues una verborrea infinita, que es la que tenemos tal vez en la actualidad a distintos niveles y que de alguna manera es el murmullo, los sonidos, la textura sonora de esto que es lo que podríamos llamar un silencio de aquello que llamábamos cultura como tal. Este es el primer bloque del cual yo ya parto y el segundo, el segundo bloque es el que corresponde a la enunciación por parte de Félix Guattari del capitalismo mundial integrado. Para Guattari es muy claro que este capitalismo mundial integrado tiene por objeto que nada escape, que ningún resquicio de la vida, de lo que sería la biopolítica después con Foucault pueda ser digamos liberado y por tanto producido más allá de lo que se impone con estas formas planetarias de plantear las formas de vida que han de responder a un imperativo económico como todos sabemos. Por lo tanto lo que interesa es esta producción de subjetividad a nivel global. Lo que ya pide este neoliberalismo en lo que sería el capitalismo mundial integrado de Guattari es esta disponibilidad de las 24 horas y los 7 días de la semana. Y que no hace falta me parece que comente porque todos lo vivimos y lo sufrimos al mismo tiempo. Tal vez la última metamorfosis sea la que llega con la aceleración del algoritmo. Y este algoritmo de alguna manera podría ser comprendido con Fuller, con Matthew Fuller, entre otros, como el automata digital. El automata digital que pone el alma a trabajar. Ya no se trata de poner a trabajar lo que es la musculatura, sustituir la musculatura humana por la de la máquina, sino poner el alma a trabajar, lo cual quiere decir implicar el sistema nervioso, implicar el cerebro, comprender las posibilidades de esto que llamamos virtual, simulación, abstracción, ya como proceso autólogo. Lo que de alguna manera Bifo Franco Berardi analiza ya como una dominación neurototalitaria de las semi-industrias, es decir, de los medias, y de las psico-industrias, es decir, de toda la psicofarmacología que es necesaria para poder mantener el nivel de aceleración. Pero al mismo tiempo podemos preguntarnos qué ocurre en la mayoría de lugares en los que nos ponemos a la espera en la actualidad. Cualquier observación nos lleva a darnos cuenta que esos lugares de espera que podrían ser aprovechados como pausas, como intervalos, en los cuales se para en cierto modo la ansiedad o la velocidad, son ocupados para seguir produciendo, seguir trabajando, seguir en el sistema. Poner el alma a trabajar sería, si me permitís, poner a generar contenidos continuamente en las redes, en cualquier lugar, ponemos el alma a trabajar. Y por otro lado, lo que me interesa es la bisagra que se produce entre esta producción de subjetividad conectiva a la que se apunta con el capitalismo mundial integrado en esos momentos de espera en los que lo que podemos denominar una producción de subjetividad también singular, personal, ver cómo se ajusta con esa otra subjetividad colectiva. ¿Qué pasa ahí en esos momentos? Nos decía Agustín de Hipona, conocido también como San Agustín, que un largo futuro no es más que la larga espera del futuro. Y yo me planteaba, y con esto cierro, que tal vez habría que aprender a volver a vivir los tiempos como tiempos también de espera para darnos el tiempo, un tiempo improductivo, pero productivo, aunque esta palabra no me guste, un tiempo en el cual podamos volver a reconocer aquellas heridas que están infringiendo en nuestras voces, en nuestros cuerpos y que muchas veces por las frisas taponamos rápidamente y seguimos otra vez para seguir construyendo. Y pensaba que tal vez, pues en estos mundos por venir, una de las pistas podría ser también aprender a esperar. La conversación más seria que estamos teniendo y más sistemática con no humanos, la estamos teniendo todos con la inteligencia artificial y con los algoritmos. Cada vez que enviamos un WhatsApp o un email y el programa nos completa la palabra, estamos usando inteligencia artificial en nuestro lenguaje cotidiano. La opción de autocompletar lenguaje de WhatsApp o de Gmail es inteligencia artificial aplicada a nuestra comunicación diaria, de modo que ya estamos usando cada día muchas veces el diálogo con los algoritmos. Cuando usamos Google, buscamos algo en Google, estamos dialogando, conversando con inteligencia artificial. Entonces yo lo que estoy haciendo ahora, y sería creo el tercer libro y último que escribo sobre inteligencia artificial, es escribir un libro con inteligencia artificial para intentar ver qué tipo de procesos, qué tipo de fuerzas, qué tipo de campos electromagnéticos liberamos juntos. Y intentar que ese diálogo que os decía que es cotidiano con los algoritmos, si se puede o no se puede convertir en literatura. Al hilo de lo que estamos aquí comentando de los mundos por venir. Yo estoy convencido de algo que ya se ha vuelto una idea clásica, no es nada original mía, y es que la ciencia ficción es el nuevo realismo. Para mí fue muy importante releer, porque lo había leído de joven y tenía un recuerdo borroso, de Stanislav Lem Solaris, que todos y todas habréis leído, que Lem publicó en el 1961, porque es uno de los muchos ejemplos de cómo una novela de ciencia ficción se convierte en un museo, en un testimonio de cómo era la relación del ser humano con la otredad o con el conocimiento en una época determinada. Yo diría que la idea de Lem, de Sonaris, de que hay inteligencias que nunca podremos entender del todo, que hay mundos con los que siempre nos va a costar muchísimo comunicarnos, sigue válida en el siglo XXI, pero que en cambio, esa otra idea de que todo se puede entender a través de una biblioteca, de que todo se puede entender a través de libros, pues sí que ha caducado. Ya no son los libros el centro del conocimiento en nuestra época, y Lem era incapaz de pensar un mundo en el cual la biblioteca no fuera central. Eso sí que es una idea de los 60 que yo la considero propia de un museo, un museo interesantísimo, pero que tiene que ver con el pasado, y en cambio la otra idea, la idea de la comunicación imposible con la inteligencia radicalmente otra, me parece que es una idea fuertemente contemporánea y realmente fascinante. Por eso, en los últimos años me he dedicado sobre todo a leer y a escribir ficción especulativa, que es un tipo de ficción que intenta como aprovecharse de la lógica de la filosofía y de la sociología y de las ciencias sociales y de las ciencias naturales y de la especulación científica para intentar llegar al núcleo fuerte y duro de lo que está ocurriendo, que no se encuentra en la superficie de las cosas, sino en el trasfondo y en su corazón o en sus conexiones nerviosas. De algún modo, yo intuyo que el tema de contar el mundo desde un lugar no humano va a ganar territorio en los próximos años. Ya está ocurriendo en el ámbito de la filosofía y de la antropología. Cada vez hay más científicos y pensadores o pensadoras que están ensayando modos de contar las otras inteligencias. Se acaba de publicar, bueno, en los últimos años, dos libros al menos, uno de Donna Haraway, ¿no? Seguir con el problema y varios de Stefano Mancuso sobre inteligencia vegetal en los cuales se intenta contar el mundo desde el lugar de las inteligencias compañeras y de las inteligencias no humanas, ¿no? Donna Haraway usa la ficción especulativa para enriquecer, ampliar el campo de la filosofía en su diálogo con las ciencias. Se están ensayando relatos en que el mundo lo cuenta un pulpo o lo cuenta los hongos y Stefano Mancuso en una exposición de la Trienale de Milán creó un discurso, un discurso de las plantas ante Naciones Unidas tomando la voz, ¿no?, de un ser vegetal para contar el mundo desde otra perspectiva. Yo creo que las ciencias y el arte contemporáneo y la filosofía están siendo la vanguardia de una forma de contar la realidad pos-humana, pero que es muy humana, porque finalmente somos nosotros los humanos los que nos hemos dado cuenta finalmente de la importancia de las otras inteligencias y no solo de las propias de la humanidad. Y imagino que en ese camino de expansión del relato hacia otros reinos va a moverse la literatura, el cine, el arte contemporáneo en los próximos años. ¿De qué se trata? Yo diría, bueno, se trata de seguir pensando, seguir experimentando, seguir jugando para intentar representar nuestra época en toda su complejidad, no la mitad solo analógica y física, no la mitad solo codificada en clave realista, sino la realidad entera y la mitad de nuestra vida y de nuestra realidad pasa por las pantallas, por los píxeles, por los algoritmos y creo que merece la pena intentar representar. La condición postmoderna del IOTAR que lleva a cabo y a la comprensión de un mundo automatizado. La desaparición de los metarrelatos no se puede decir que el IOTAR la lamente, no hay nada que lamentar, es un hecho, ahí está. Y su sustitución por los pequeños relatos, evidentemente, el relato está en la vida política en continuo error, estamos continuamente explicando la historia de por qué se hizo lo que se hizo, los políticos se pasan el día construyendo relatos que justifiquen tal acción o tal decisión y son relatos absolutamente fíbenos, caducos, valen como parche para solventar la detracción y no sedimentan ningún pozo, digamos, dicho el vocabulario de Belge, serían vivencias, no constituyen experiencia de sentido. IOTAR se cierra con una crítica a la narración, bueno, como la denuncia de la narración se ha hipertrofiado, se ha considerado, hay una, a lo largo del tiempo se ha conseguido un crédito excesivo a la narración, habría que buscar tal vez otros medios de, no metafísicos, digamos, ataca directamente a la valoración metafísica del relato, hay como algo a través de lo cual se mantiene todavía el viejo mundo del mito, todavía no hemos acabado de entrar en el logos, en este cumplimiento salvaje del logos que propone el mundo digital y en la mandura de todo mito que no sea un mito dirigido a través del, mandado por el universo del consumo. A consecuencia, hay una crisis generalizada en lo que a transmisión de experiencia se refiere, que una vez más queda solamada. Cierro con dos apuntes solo, que serían dos vueltas de tuerca de la posición que parte a partir de el videojuego, que serían la sustitución de la narración por el videojuego. Por los videojuegos. La aparición de los videojuegos, digamos, el marco general sería la desalfabetización de la población y la realfabetización digital de la población. Nuestro mundo está dejando de ser un mundo alfabetizado. Hay una voluntad explícita de que dejen de ser un mundo alfabetizado. Segunda parte, he dicho con obra pequeña, la desalfabetización digital de alguna manera abre un espacio en el que nadie está excluido porque su proyecto es la globalización. ¿En qué medida la narración y el videojuego tienen que ver? Tienen que ver en el punto de partida mismo, porque cuando aparece el videojuego, los críticos, los analistas no saben bien cómo analizarlo. Solo muy tardíamente se intenta descabalgar a los narratólogos de su espacio de análisis sobre los videojuegos diciendo que los videojuegos no solo es una narración, sino una simulación. Viendo para otro lado, simulación que incluye evidentemente todo lo que sabemos a la modelización en los autobatismos digitales, sobre todo los algoritmos que hay para dirigir un avión de combate son muy complejos. El piloto no tenía tiempo de reacción si no es construyéndole un pequeño dispositivo muy elemental y muy visual que le permitirá realizar paquetes y operaciones y no entretenerse en los protocolos intermedios. esto se importará por los videojuegos y sobre todo por el análisis de los videojuegos. ¿Qué nos deja la sospecha sobre los videojuegos? Entendidos como formas de narración inmersivas e interactivas. un videojuegos sería una narración pero que además es inmersiva el que participa de esta narración tiene adentro y además puede interactuar con ella. En lo que queda tal es un horizonte de gamificación ya se ha acuñado el nombre es decir de conversión de cualquier tipo de encontrar la inteligibilidad y la ascibilidad la posibilidad de maniobra de vastos dominios de lo real reduciéndolo según el modelo del videojuegos. Hay una gamificación progresiva de nuestros espacios de intercambio. Bueno, era una pregunta bueno, más que nada contaros un caso y a ver vuestra opinión porque creo que tiene que ver con lo que habéis explicado. Yo estuve dando clase en el extranjero hace tiempo y me acuerdo algo que me chocó bastante y me llamó mucho la atención que tenían más presupuesto tenían muchas pantallas en las clases y también bastantes problemas de comportamiento y me llamó mucho la atención la verdad que se usaran muchísimo las tecnologías pero era un poco por aburrimiento era por como se portaban tan mal como a veces no daba tiempo a preparar las clases se les ponían muchísimos vídeos educativos de YouTube con muchísimos anuncios canciones una y otra vez una y otra vez y a mí me llamó bastante la atención aquello con toda la cantidad de recursos esa parecía que era la única manera de captar la atención o de por lo menos tener a la gente un poco tranquila y las clases un poco se sucedían un poco como si fueran juegos tampoco se profundizaba en ninguna materia era un poco como una distracción yo después de toda la experiencia de la pandemia y de Zoom y de cómo Meta y otras empresas han querido imaginar la educación virtual yo creo que no estamos preparados para la educación virtual que quizá la siguiente generación o la otra ya lo esté y creo que hoy día tenemos que apostar por la interacción humana por el contacto por los cuerpos por compartir espacios de conocimiento y es más como hacen los directivos de Meta o de Amazon o de otras corporaciones que llevan a sus hijos a colegios donde no hay pantallas yo creo que la ley educativa debería introducir las computadoras a los 8 o 9 años en el aula nunca antes y también los padres deberíamos insistir en que la base del conocimiento como decía Miguel del lenguaje de la manipulación del lápiz en las tijeras del papel del dibujo sean analógicas porque sobre esa base se ha construido el mundo digital los ingenieros que han construido el mundo digital tuvieron una educación analógica entonces yo creo que sería muy importante recordar esas cosas obvias en un mundo en el cual de pronto un centro educativo invierte una cantidad obscena de dinero en tecnología que no es necesaria porque no tiene todavía sentido implantarla y quizá en un futuro sí que lo tenga pero todavía no hoy comparto lo que lo que comentabas a nivel educativo muchísimas veces da la impresión de que YouTube se convierte en el sustituto del profesor o profesora que está allá porque además al ser una tecnología digamos en unos tempos adecuados para la percepción actual para la capacidad de concentración más o menos que se sabe hay en la actualidad para mantener el interés y además formar parte de algo que se considera como al orden del día en lo que está presente como si fuera más moderno que el papel por ejemplo es decir por mucha resistencia que hayamos puesto llega un momento en que el problema es el contenido y el continente entonces como digamos el contenido y el continente y en este problema de continente estamos para intentar gestionar el dar herramientas a nivel educativo es decir yo los estudiantes ya el otro día comentaba les pregunté si alguna vez habían cogido un mapa de su ciudad para ir a algún sitio y nadie por debajo de los 25 lo había hecho con lo cual quiero decir estas topologías son topologías mentales también importantes en cuanto a lo que tienen que ver con la interiorización entonces la interiorización del propio lugar está desapareciendo también la interiorización del vocabulario del lenguaje procesado está siendo sometido a muchos digamos me sale en catalán sacsejaments ¿no? a muchos sacudidas gracias y claro por eso decían contenido y el continente ¿no? como en qué continentes estamos ya poco es el ejemplo del mapa se ha parecido muy muy bonito un dato los seres humanos antes de conquistar la escritura ya escribían mapas y hacía mapas que se hicieran la datación del espacio cartográfico fue anterior al espacio alfabético hay un libro muy bonito de Rebecca Solmit que se llama Vandelust donde tiene un capítulo dedicado a todos estos filósofos que cuando se encontraban atrapados lo que hacían era salir a caminar y el caminar era el lugar de la espera estaban esperando encontrar el pensamiento tal vez sería hermoso encontrarnos también de nuevo en un lugar como este pero caminando y que caminando pudiéramos desarrollar cierta conversación y eso me llevó me me recordó otro otro libro de Heidegger que yo sé que está un poco devaluado en las opiniones a veces pero que decía cosas muy interesantes sin duda y que tiene un libro que se llama ¿qué significa pensar? pequeño pero difícil porque Heidegger bueno es muy hermoso porque en el fondo pensar es esperar y como hemos anulado los lugares de espera hemos anulado un poco el hecho de pensar ya no tenemos tiempo para pensar solo tenemos tiempo para la acción para resolver para bueno sobrevivir al inmenso caos que nos rodea Aristóteles llevaba a sus alumnos a caminar para impartir las clases y todo el trabajo de los peripatíficos y como decía Miguel Ángel yo creo que desde las prácticas artísticas toda la recuperación que ha habido en el siglo XX del caminar es algo que ha permitido hacer estas pausas estas pausas en las cuales el pensar es posible antes Jorge hacía referencia al arte de alguna manera como estos espacios estos lugares en los cuales bueno pues se dan estas prefiguraciones quizás porque de alguna manera son aquellos que se permiten en el ámbito en el que estamos de aceleración parar sea con el apoyo de la institución o como sea pero intentar parar para reformular inventar estos mundos por venir que son tal vez y volver a tejer lo posible dentro del presente podría podría añadirse una coletilla si me lo permites a los cuatro puntos que has denominado de Heidegger y se la podríamos atribuir a Nietzsche que se deja mucho en estas cosas sería que además no se piensa cuando uno quiere sino cuando ocurre eso ya va a pensar es la imagen de la bombillita en los cómics pues intenta dar una versión chusca pero acertada de este acontecimiento pensar eso del acontecimiento no es una cosa me voy a poner a pensar uno se puede poner a pensar pero cuando uno se pone a pensar no forzosamente ocurre eso da al pensar uno calcula prepara anota da vueltas etcétera hasta que pasa eso que no es un acto voluntario Muchísimas gracias por todas las intervenciones han sido muy muy nutritivas y agradezco sobre todo todas las sesiones en las que hemos estado participando y escuchando y me interesó muchísimo el planteamiento que se ha escenificado en la sesión de hoy entre un posicionamiento como más analógico con una petición de posturas más analógicas frente a una intervención inevitable que yo muchas veces identifico como lo digital y esa convivencia entre lo analógico y lo digital me parece que es el mundo por venir al que de algún modo estamos abocados y pensando también en la intervención que ha tenido antes el compañero sobre el caminar claro yo muchas veces me planteo cuestiones tan básicas como yo salgo a caminar pero me pongo conferencias que están en youtube y en todas las plataformas es decir que hago una convivencia entre lo analógico y lo digital como de algún modo nos alertaba William Flosset bueno William Flosset claro yo me pregunto ante vuestros planteamientos actuales en la exposición de hoy pero tanto desde la práctica artística como desde la docencia y la investigación me preocupa quedarme fuera quedarme en los lugares de fuera mientras todo va ocurriendo de una manera vertiginosa por tanto ¿cómo veis vosotros la convivencia? aunque más o menos yo creo que se ha escenificado muy bien entre lo que yo entiendo naturalia como lo analógico y artificialia como lo digital y además como lo inevitable ¿cuál sería esa expectativa de mundos por venir desde la convivencia y no desde la separación? yo creo que efectivamente la palabra es convivencia y que vivimos en una época de convivencia y que durante la pandemia parecía que se aceleraba la transición tecnológica y cuando acabó la pandemia hubo una especie como entre comillas retroceso hacia el encuentro físico la fiesta el bosque el caminar etcétera y que en esa especie como de avance y retroceso de sístole diástole se mueve el nacido del siglo XXI lo que ocurre es que dentro de 50 años esas personas que tienen entre 20 tendrán 70 y ahí sí que se habrá como consolidado o dado esa transición quizá no sé cómo se va a generar eso ahí quién opina que justamente los más jóvenes van a ser los que van a volver a los bosques y los que van a dejar de utilizar el teléfono móvil o sea que nunca sabes el futuro cómo va a ser y cómo haga desmentir lo que ahora creemos que va a ser el futuro pero yo intuyo que al menos durante medio siglo va a haber convivencia entre esas dos dimensiones que configuran lo humano en el 2022 yo preferiría anunciarlo como tiempos para tecer es decir para para recuperar texturas para recuperar estos cuerpos que me parecen fundamentales y pensaba un poco que de alguna manera también está este acoso a la alfabetización ¿no? en la cual nos encontramos ¿no? también viene muy alentada por algo que curiosamente es decimonónico y es la exigencia de lo nuevo quiero decir desde desde el 19 estamos con la exigencia de lo original y de lo nuevo el sistema que somos todos ya ¿no? ha sido capaz de tragar de digerir y de devolvernos y de ponernos a trabajar justamente incluso en estos aspectos lo cual no quiere decir que hay que tener siempre el oído lo más atento y no solo el oído sino estar anclados anclados sabiendo que este anclaje está en movimiento en los lugares en los que estamos pero precisamente por por el hecho de intentar estar tocando los lugares en los en los que estamos tenemos que ser capaces también de que darnos cuenta que cuando apagamos el ordenador ese sonido que no nos habíamos dado cuenta estaba continuamente ahí deja de sonar pues a lo mejor los lugares de espera son también lugares para darnos cuenta de que aquello que estaba sonando ha dejado y ahora sueno yo yo en relación con otras cosas yo quería preguntar porque es algo para lo que no tengo respuesta y me gustaría saber vuestros puntos de vista que es algo que me obsesiona un poco que es como desde la academia se teoriza mucho pero poner en práctica eso en lo que es mundo real o colectividad etc pues veo que muchas veces no se llega ahí que nos quedamos solo en la teoría entonces voy formulando algunas preguntas que es cómo ser productivos en tanto en colectividad desde los lugares de afuera cómo trabajar esas narraciones en colectividades más allá de las instituciones académicas que tengan una afectación en la realidad práctica cómo construir narraciones que tengan ese calado de manera práctica y cómo aterrizar estas narraciones en la vida real por así decir y si vosotros lo hacéis pues qué maneras tenéis de hacerlo mira a mí no me gusta hacer diferencia entre teoría y práctica creo que la teoría solo puede tener sentido cuando se siente y se vive y por lo tanto no entiendo que algo se considere como abstracto porque esto me está atravesando la palabra que estoy utilizando me toca me hace sentir de un modo determinado el hecho de que tú hayas preguntado me coloca a la hora de responder en relación particular contigo y esto no es una cuestión teórica es una cuestión vital por lo tanto teoría y práctica siempre van juntas la práctica necesita otro tiempo otros tiempos necesita si yo enuncio esto que he enunciado acá en unos minutos el transmitir esto me va a llevar mucho más tiempo en una práctica por ejemplo con mis estudiantes ¿no? por otra parte se trabaja también en lugares que están al lado de esto que llaman academia yo desterraría el término porque me da la sensación de que últimamente se ha vuelto a hablar de academia frente a otra cosa en esa academia pasamos una gran parte de nuestra vida es decir la gente que está estudiando la gente que está enseñando y eso forma parte de la vida pues bueno una intenta formar parte de colectivos a veces de trabajo que son pasan por investigación y otras veces no para vivir allá de otra manera y para sentir que estamos narrando y creando de otras maneras ¿no? en mi caso por ejemplo durante ya muchísimos años con gente bastante activa de grupos de trabajo en París 8 por ejemplo donde toda la cuestión de las ecologías se están trabajando desde hace 15 años no ahora hace 15 años y trabajamos pues con artistas trabajamos con gente que viene del ámbito científico trabajamos también con propuestas en barrios como el de San Denís donde está la propia universidad y que es en uno de los lugares en lugar de más inmigración y pobreza de París y se dialoga con este tipo de cuestiones es decir que aquello que una va aprendiendo a nivel teórico es una mixtura entre lo que es la propia alfabetización los textos y la alfabetización de la vida cotidiana también y todo en la misma línea porque va junto y comprender creo que va junto es fundamental para que todos entendamos que aprender es algo en lo que nos va a la vida en lo que nos va a la vida en lo que nos va a la vida